Hoy día de la independencia de México, un aplauso para la raza, ¡a este va México! Bienvenida Rejuana, bienvenida de amor, de noche a la mañana, bienvenida de amor. Bienvenida Mamacita, ay mi nunca la vivo, bienvenida a la cena, sos una de camarón, cada verano llora, celebrarla de amor, cada verano llora, noche de corazón. Bienvenida Rejuana, bienvenida Rejuana, bienvenida de suerte, a mi me gusta verte. Bienvenida Rejuana, bienvenida Rejuana, cada verano llora, celebrarla de amor, cada verano llora, noche de corazón, noche de corazón, bienvenida Mamacita, ay mi nunca la vivo, bienvenida a la vaca, de chula sexto, a mi me gusta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!